En perspectiva, en movimiento, desde el Maca, Maldonado, es una presentación de Facal y Compañía, expertos en comercio exterior y aduanas, Turismar, Montevideo, Maldonado y Punta del Este, con el servicio más rápido y en coches doble piso, y Bosch y Compañía. En enero de 2022, el año pasado, la apertura del Maca, el Museo de Arte Contemporáneo a Chugarri, fue un acontecimiento formidable. Con 15 años de historia, el predio de la Fundación Pablo Chugarri, tan característico por su parque de esculturas, sumaba un edificio diseñado por el arquitecto Carlos Ott, que albergaba cuatro nuevas salas de exposiciones del más alto nivel en comodidad y tecnología, un auditorio para conferencias y cine, una tienda de libros, una preciosa cafetería, y ese gran hall multifuncional de paredes acristaladas orientada al entorno verde. Esa nave majestuosa, revestida de vidrio y madera, se llenó de inmediato con muestras interesantísimas, conciertos, charlas y diversos eventos. Pero el crecimiento no se quedó allí. No se quedó allí. Entonces ha ido sumando más propuestas, como el Festival de Cine Arca, dedicado a películas sobre artes plásticas, que se hace en enero, y ahora un Festival Internacional de Teatro, que se instala en plena Semana Santa o de turismo. Toda esa efervescencia, junto con las visitas del público uruguayo y del exterior, junto con la llegada constante de grupos escolares y liceales, ha ido consolidando al MACA como un gran centro cultural, un gran dinamizador de esta zona de Manantiales, Maldonado y Punta del Este, pero además una carta de presentación inmejorable para todo el país, para el Uruguay. ¿Cómo es posible esta evolución tan dinámica, tan fermental? ¿Estuvo siempre en el proyecto o se fue dando naturalmente? ¿Hay más mojones previstos? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, en el comienzo de esta emisión especial en Movimiento, vamos a charlar con el propio Pablo Achugarri. Pablo, bienvenido iba a decir, o al revés, gracias por recibirnos en tu casa. Bueno Emiliano, la verdad que es una alegría que estés aquí, que esté todo el equipo de la radio, y hacer posible justamente que la radio llegue al MACA. Y eso significa una cosa muy importante para mí, porque el MACA es un gran contenedor de experiencias y de encuentros. Entonces esto sigue con el camino y con la vocación del MACA. Yo iba a preguntarte cómo te presentaba, ¿cómo te presentó? ¿Escultor, artista plástico, emprendedor? ¿Qué términos elegís tú mismo? Solo Pablo. Solo Pablo, bueno. Pero sos esto y bastante más, ¿no? Bueno, yo creo que todos somos muchas cosas, ¿no? La vida nos va llamando a una especialización, pero en realidad todo ser humano tiene un gran espectro de posibilidades y de capacidades que a veces uno mismo no las imagina y no las encuentra. Entonces, digo, la alegría, digamos, en la vida es poder encontrar las propias condiciones y las propias vocaciones. Yo agregaba lo de emprendedor, podría decir también gestor cultural, porque artistas exitosos, ¿cuántos ha habido en la historia y en el mundo, no? Y sin embargo no todos desarrollan un proyecto como este, ¿no? ¿Cuál fue, en tu caso, el disparador? Bueno, el disparador yo, este año son justamente 45 años que vivo en Italia, la mayor parte del tiempo, en el lago de Como. Y hace ya 15, 16, 17 años se empezó a forjar en mí la idea de volver, de volver y de poder quedarme más tiempo en el Uruguay. Entonces, empecé con un proyecto pequeño que era traerme las piedritas desde Italia, o sea, los bloques de mármol. Los grandes bloques de mármol. Los bloques de mármol y un taller, ¿no? Eso es parte fundamental de mi vida, es el trabajo, ¿no? El trabajo con el mármol, con los materiales que elijo. Entonces, bueno, empezamos con ese proyecto que era el taller. Luego, pensé en un edificio de exposiciones para que puedan exponer otros artistas, para poder hacer homenajes a mis padres, por ejemplo. Que ellos también, pintó mi padre, mi madre también, escribía. Entonces, empezó como una cosa muy, así, afectiva, pero pequeña. Mientras Pablo habla, va mirando hacia afuera, por las ventanas del Maca, hacia donde están esos lugares, ¿no? Su taller, digamos, a la derecha de la entrada y esa primera sala de exposiciones a la izquierda. Exactamente. Que fue durante añares la puerta, ¿no? La puerta de todo este complejo. Exactamente. Nosotros ahí recordemos que vinieron grandes exposiciones, como la de Le Corbusier, que hizo Le Corbusier Artista, ¿no? Porque pensamos siempre en Le Corbusier, el arquitecto. Aquí vinieron obras del Museo Weber, de Zurich. O sea, que ya empezamos con una vocación también de traer, de poder traer al Uruguay exposiciones que normalmente no se verían aquí en estas latitudes, digamos. Entonces, y a su vez, dar espacio a los jóvenes y los jóvenes de espíritu también, o sea, a otros artistas. Ese fue el comienzo, digamos. Pero, o sea, cuando esto empezó, ¿no estaba en tus planes llegar a donde se ha llegado hoy? No, ni siquiera, no solo en los planes, sino ni siquiera en la imaginación. Por más que uno pueda tener una imaginación frondosa, yo no imaginé que esto se iba a evolucionar de la manera que evolucionó. Mirá, vamos a saltar en el tiempo. Vamos a ubicarnos en enero de 2022. Hace nada más que un año y tres meses. Tres meses. Hace un año y tres meses que se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo a Chugarri. Parece increíble, ¿no? Qué salto enorme. Sobre todo por todo lo que vino después. Pero a ver, ubiquémonos ahora en aquella fecha. Claro, en aquella fecha imaginemos que estábamos en plena pandemia con un proyecto que llevaba hasta ese momento tres años de construcción, con todas las dificultades de que imponían la misma pandemia. O sea, muchas de las, por ejemplo, para contar una, las trabas que estamos viendo acá, no sé si los espectadores y los televidentes puedan ver a través de las imágenes aquí. Sí, en la emisión en video estamos colocando fotos, videos del MACA, del museo mismo. Bueno, entonces, todas esas estructuras que tenemos acá de madera, la madera es uruguaya, es Eucalitus Red Grandis, que viaja a Francia porque cada una de estas vigas fue realizada, digamos, con un ángulo y son todas diferentes. Entonces, el extraordinario proyecto de Carlos Sot hace que no haya columnas en el medio de la sala y que todo eso sea realizado con madera nacional y estructural. O sea, se utiliza la madera de manera estructural. Entonces, para poder hacer eso, aquí en Uruguay no teníamos la tecnología, entonces las maderas se fueron a Francia a una empresa especializada en ensamblar las maderas y cortarlas en las dimensiones que se necesitaban y después volver. Entonces, es como, yo decía que era un poco como la idea de tantos uruguayos que nos vamos al exterior, nos perfeccionamos y después volvemos. Entonces, esta imagen de la madera que iba y volvía, me parece que era importante como mensaje. También. Una anotación al margen, tengo acá un mensaje que manda Aldo. Dice, ayer estuvimos con tres parejas chilenas que incluían una arquitecta y otra decoradora. Quedaron fascinadas con el Maca, especialmente por el uso y tratamiento de los eucaliptus para su construcción. Bueno, exactamente. Y es uno, uno de los aspectos nada más que tiene el Maca. Que tiene el Maca. Entonces, también imaginemos que también se fue buscando excelencias en la parte de cerramentos, de las puertas, de las ventanas, de todo. El techo mismo fue realizado en Alemania y con un proyectista italiano. O sea, hubo una especie de suma de excelencias internacionales y que a su vez venían a hacer el montaje acá con excelencia nacional. O sea, con mano de obra nacional. El Maca es un museo que, por su tamaño, por su diseño, por la calidad de sus propuestas, podría estar localizado perfectamente en Buenos Aires, en Nueva York, en cuantas ciudades de Europa. Sin embargo, está acá, en Uruguay y en el medio del campo, en Manantiales. El estreno en enero del año pasado pudo perfectamente haber sido la culminación del proyecto ese tuyo, que en ese momento tenía 15 años y que ahora tiene 17. Es más, cuando hicimos la última entrevista yo lo presenté así, la culminación. Y no fue nada la culminación. Apenas abierto, ya sumó la primera edición del Festival de Cine y ahora, al final de su segunda temporada de verano, suma un festival de teatro. Impresiona, realmente impresiona ese ímpetu de crecimiento y de desarrollo permanente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la cultura es móvil. Tenemos que luchar contra algo estático, porque una vez que se creó este hermoso y extraordinario contenedor, como decimos, fruto del genio y de la profesionalidad de Carlitos Zot, gran amigo, que tuve la alegría de convivir, porque él tampoco viajaba durante la pandemia, nunca estuvo tanto tiempo en Uruguay, estuvo casi un año, y todos los martes venía a comer milanesas a casa y cada vez, él es un dibujante extraordinario, iba estudiando detalles y detalles, íbamos hablando, y bueno, y ya que estamos vamos a agregar esto, y ya que estamos, esto otro. Ahora, esto es el contenedor, pero después se necesita el contenido. O sea, el contenedor es extraordinario, es ya una escultura, es ya un monumento por sí mismo, pero después hay que darle el contenido. O sea, está la responsabilidad de crearle algo que sea dinámico y que a su vez sea motivo para que uno vuelva. Entonces, ahí empieza lo que es el circuito de las exposiciones, que tratamos de combinar exposiciones internacionales, que no se verían nunca en Uruguay, con otras de artistas nacionales. Entonces, hay una especie de diálogo de excelencias y de confrontación entre lo que se está haciendo en Uruguay o lo que se hizo en Uruguay, en el caso, por ejemplo, de la muestra que estamos exhibiendo ahora de María Freire y Costigliolo, y con propuestas también nuevas actuales. O sea, entonces todo esto exige, diría, un movimiento y un cambio. Exige un movimiento. No es lo obvio, no sé si entra automáticamente en la imaginación de quien piensa en un museo, ni siquiera en un museo tan actualizado como este. No es lo obvio. Está claro que hay muchos museos que tienen actividad en torno a sus exposiciones, pero tal vez no estamos tan acostumbrados, y sobre todo a semejante efervescencia. Claro, entonces se van sumando, se van sumando iniciativas. Yo digo que todo esto tiene que ser una coralidad, ¿no? Entonces, es un coro, no es un solista. Puede haber un solista, pero está el coro, seguramente. Y, por ejemplo, el amigo Bednarik, por ejemplo, Sebastián propone hacer el festival, que esto sea la sede de un festival de cine. Entonces, bueno, ¿cómo no? Yo voy a todas. Me gustan las ideas, las iniciativas, y trato de apoyarlas con todas mis fuerzas. Y después, bueno, ¿y por qué no el teatro? Bueno, empezó la Requia, llamada Caperucita Roja. Eliana Requia. Exactamente, con una pasión y una profesionalidad y un amor que le puso y le pone y le pondrá a todo lo que es hacer talleres de teatro. Entonces, empieza a acercarse, a cobijar al cine, a cobijar el teatro, y a su vez, eso significa, por ejemplo, ahora que vamos a, en pleno festival, una vez que termina el festival de teatro, vamos a remodernizar la sala, tirar abajo el techo, las columnas, ampliarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de eso quizás más adelante en la charla específica a propósito del festival de teatro, pero le cuento a los oyentes, porque ayer pude hacer la recorrida, para desarrollar este festival de teatro se acondicionó uno de los pabellones, ¿no? El pabellón donde habitualmente se dictan conferencias y talleres, clases, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad habitual ahí? Sí, es un auditorio que se formó ya hace muchos años y albergó de todo, conferencias, presentaciones de libros, hasta exposiciones, conciertos. Pero no, pero no tenía la infraestructura que exige la puesta en escena de una obra de teatro. Y entonces, para este festival, se lo pertrechó, se lo reformó para que fuera efectivamente escenario teatral y para que tuviera además una capacidad, una platea de 180 localidades, ¿no? Esa obra se hizo para esta semana de turismo, pero no queda ahí. Ahora vendrá un teatro con todas las de la ley. Exactamente, vamos siempre a más. Cada iniciativa es como un estímulo para dar más, para que los actores se sientan cómodos, se sientan en un lugar profesional y puedan dar el máximo. Sí, sí, les cuento a los oyentes, esa sala está desbordada de público cada tarde, con las puestas en escena. Esa sala funciona bien, funciona perfectamente bien. Tiene incluso camerinos, ¿no?, que se han acondicionado para eso. Pero bueno, va a ser superada. El año que viene, la segunda edición del festival va a tener una sala con un equipamiento completo, pronto al día, ¿no? Una obra en sí misma, se le va a dar más altura, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, prácticamente el doble de la altura actual. Las butacas van a ser las mismas butacas del cine, que es el cine que está en el Maca, o sea que se hicieron en Colombia, y expresamente para el lugar. Y todo lo que se necesite, digamos, para las características que tiene que tener una sala de teatro. Quiere decir que entra el teatro por la puerta grande. Sí, agrego un antecedente. Retrocedemos en el tiempo ahora. Hubo otra locura similar cuando se construyó el anfiteatro al aire libre, ¿no? Claro, el anfiteatro al aire libre nace, o sea, para los que no han estado aquí en el Maca, en la fundación, este es un parque que actualmente fue creciendo, gracias, digamos, a que pudimos anexar algunos terrenos limítrofes, y llegamos a 40 hectáreas. Entonces, estas 40 hectáreas tienen mucha presencia en la naturaleza, ese es uno de los grandes ingredientes en esta gran torta, digamos, de lo que es de experiencia, la naturaleza. Yo ahora de mañana, antes de venir para acá, para la radio, veía desde casa un zorro, carpinchos, una liebre. Eso es lo que tiene. Tú habías dicho primero, esto podría estar en una gran ciudad, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, sin embargo está acá en el medio del campo. Esa es también parte importantísima del proyecto, que en medio del campo acá estamos viendo la naturaleza, no nos destacamos, no nos separamos de la naturaleza, somos parte. Entonces, me voy un poco por las ramas, pero viste, la rama de los árboles. La arboleda es una de las características de ese parque de la escultura, el césped, otra, ¿no? El césped que ahora, después de que pasó la sequía, después de que vinieron las lluvias, luce esplendoroso. Tiene su riego, además, agreguemos. No es un césped que crece espontáneamente, ya se le implantó riego hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, riego con los mismos tajamares, los tajamares que ya los llamo lagos, porque dicen que tengo nostalgia al lago de Como, entonces hago lagos por donde vivo. Pero igual, el césped había sufrido con la falta de lluvias se había sufrido, ahora está espectacular. En ese entorno, en ese parque, y cerca de los edificios iniciales de todo este desarrollo, se implantó el anfiteatro, ¿no? Exactamente. El anfiteatro significaba poder acoger más público y poder ver las estrellas en tanto que uno está en el espectáculo y poder escuchar los sonidos de los grillos y de las ranas en las noches. Y bueno, y ese anfiteatro al final ha sido escenario de grandísimos artistas populares, ha estado Jaime Ross, ha estado Rada, Laura Canobra y muchísimos más. Pero se disparó con el Ballet Nacional del Sodre. Exactamente. Tuvimos la alegría también de recibir al Ballet Nacional del Sodre ya en tres ocasiones. Y la segunda vez que participó el Ballet Nacional del Sodre fue la última presentación que hizo Julio Boca como director del Ballet Nacional. Entonces eligió esta sede para hacer su último espectáculo. Entonces, todo eso significa que se va cargando de una energía, de una... o sea, por la gente que ha ido pasando y que ha dejado de alguna manera en el recuerdo de los visitantes esa imagen. Yo ahora estoy hablando de Julio Boca o esta última en la inauguración que vino María Noel Richetto como directora del Ballet Nacional y tengo las imágenes en la mente de lo que fue esa presentación. Entonces pienso que eso mismo que me pasa a mí de tener esas imágenes y recuerdo lo tienen los miles y miles de espectadores que han podido presenciar. No hemos terminado de recorrer la lista de actividades que tienen lugar acá, pero antes de continuar agrego un dato fundamental. Todo esto es con entrada libre. Todo es de acceso gratuito. Sí, porque... Obviamente en algunas de las oportunidades hay limitaciones, hay cupo. Hay cupo por el tamaño del lugar simplemente, pero todo es con acceso libre. Exactamente, es parte de lo que es el proyecto. El proyecto, yo creo que la cultura tiene que incluir, ser inclusiva y no separar. Y tal vez cobrar un ticket, un billete de ingreso puede ser algo que limita. Entonces yo digo que como esta, yo lo siento que es la casa de todos, entonces cuando uno va a su propia casa no puede pagar el ticket para entrar a su casa. Entonces, todo tiene que ser libre y gratuito. ¿Cómo es posible eso? Tengo mensajes de oyentes acá, estoy mirando el WhatsApp, que se preguntan por el milagro, por esa especie de milagro. Ahora después capaz que nos contestás sobre ese punto. Pero tendríamos que seguir recorriendo, por ejemplo, las visitas de escolares, por ejemplo, las visitas de liceales. Enseguida vamos por ahí. Enseguida retomamos la entrevista con Pablo Achugarri, con la que estamos iniciando esta emisión especial en movimiento desde el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, a la que ustedes están invitados, a la que ustedes son muy bienvenidos. Agrego como anécdota que ya tenemos a varios amigos acá en la sala. No era obvio esto tampoco, ¿no? No era obvio esta hora de la madrugada en este lugar. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal si aplauden al maestro Pablo Achugarri? Yo los aplaudo a ellos. En Perspectiva en Movimiento, desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, Maldonado. Seguimos instalados en el MACA, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en Manantiales, Maldonado, en el kilómetro 4 de la ruta 104. Estamos en un lugar muy coqueto del MACA, ¿no? La biblioteca barra librería barra tienda. ¿Cómo la definís tú, Pablo? Bueno, yo lo defino como otra joyita más que diseñó Carlos, Carlos Sott, donde cada estante, cada puertita está diseñado por él. Esta misma mesa donde parece la mesa de, la tabula rotonda, se dice en italiano, la mesa redonda del rey Arturo, esta es oval y es también proyecto de Carlos Sott realizada en Italia. Entonces, los bancos que estamos viendo aquí enfrente también son proyectos de él. Entonces, claro, es un otro contenedor dentro del gran contenedor. Y entonces, me parece muy importante la presencia de los libros, que es la parte fundamental un poco aquí de la tienda. Entonces, también... Acá de nuevo pasan cosas, ¿no? Por un lado está lo que señalabas, la exhibición para la venta de libros, algunos de los cuales editados por el propio Maca, que esa es otra de las líneas de trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Cada muestra que se realiza aquí en el Maca se acompaña con un catálogo, catálogo libro, que es muy, digamos, que muestra los detalles de las obras, no solo los detalles, muchas veces están las obras fotografiadas en situ, y me parece muy importante, porque las muestras pasan, las muestras terminan, aquí mismo acaba de terminar dos, tres enormes muestras, una de Emil Lucas, un artista estadounidense, y la muestra de Guillermo Kuitka y de Julio Lepard. Y ya no queda rastro de esa muestra. El rastro que queda son los libros. Los libros marcan justamente ese pasaje del tiempo donde hubo una muestra y está de alguna manera contada a través de imágenes y textos en un libro. Pero en esta tienda también hay objetos de decoración, también hay recuerdos del Maca, hay juguetes incluso, ¿no? Juguetes, juegos. Sí, yo no estoy muy al tanto de todo lo que hay en la tienda, hoy es una visita extraordinaria para mí a la tienda, así que, pero sí que sé que hubo atención justamente en que haya cosas para niños y... Y esta mesa se usa también para dar charlas, pequeñas conferencias, el público que está siguiéndonos acá justamente suele observar a veces algunas de esas actividades. Las butacas se colocan ya en el hall, ese que da sobre el parque, ¿no? Exactamente. Acá estamos entonces. Estamos con Pablo Achugarri en la entrevista central. Tenemos a nuestros amigos oyentes acá en la sala. Muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Tenemos a nuestros oyentes participando, por ejemplo, por WhatsApp. Dice Germán, El Maca es una obra relevante de Carlos Ott que tuvimos el gusto en plena pandemia en los cursos de la colaboración de Federico Achugarri, que nos contó vía Zoom los procesos de diseño asistidos por computadora que en distintas partes del mundo se utilizaron para poder llevarlo a cabo, para poder edificarlo. Eso implicó crear y asimilar cultura constructiva inexistente en nuestro país. Para nosotros fue todo una enseñanza, dice el oyente. Bueno, eso es hermoso, o sea, que pueda ser tema de estudio, el Maca, a nivel constructivo, a nivel de diseño. Y cuando hablan de Federico Achugarri, Federico Achugarri es mi sobrino, es mi ahijado, y fue el que llevó a cabo a tierra esas ideas de Carlos Ott y la parte constructiva. O sea, entonces, el trato justamente con la empresa francesa que hizo las vigas, con la empresa alemana que hizo el techo, o sea, hubo que, digamos, bajarlo a tierra lo que era el proyecto, el proyecto constructivo, y después la construcción realmente. Entonces, él realmente le agradezco mucho porque puso toda su capacidad y su entusiasmo y sus ganas de hacer. Estábamos dándole una vuelta a las actividades que tienen lugar en este predio, en este gran predio de lo que durante mucho tiempo conocimos como Fundación Pablo Achugarri y ahora es Maca. Las visitas, las visitas de escolares, liceales también, se dan permanentemente, sobre todo ahora, desde esta época del año en adelante, ¿no? Exactamente, sí, tenemos ya desde hace muchos años las visitas de escuelas de todo el país. Esa es la gran alegría, el gran proyecto que digamos que el lugar se ha vivido, la experiencia se ha vivida por estudiantes de todo el país, no solo estudiantes, sino también público en general. pero digamos justamente ahora en los meses, nosotros estamos como el museo, como fundación, estamos abiertos todo el año, o sea, por más que en la zona de Maldonado haya, digamos, en Punta del Este sea el tema de la temporada, bueno, acá la temporada tiene que durar todo el año, porque justamente el público es diferente y justamente empieza el público escolar donde muchas veces hacen, por ejemplo, escuelas en el parque, o sea, vienen las escuelas y disfrutan del parque, luego hacen trabajos aquí mismo en una sala didáctica que hemos dado el nombre de Miguel Ángel Bategasore. y bueno, entonces es algo muy dinámico, muy dinámico y por ejemplo, yo ya estoy imaginando esta gran muestra que tenemos de María Freire y Costigliolo, Costigliolo, por ejemplo, utilizaba los retángulos y los cuadrados, entonces, imagino a los niños recortando cuadraditos y retángulos y haciéndose sus propias obras, revisitando con ese lenguaje que han transitado los dos grandes maestros del arte uruguay y ellos mismos poder acercarse, ya no es dibujar un caballo en el prado, en algo figurativo, sino también que se puede dibujar o hacer arte utilizando un lenguaje ya experimentado por otros artistas. Así que ya tenés previsto uno de los ejercicios para esos grupos de niños. Exactamente, sí. Ya está, la propuesta ya está armada y sin duda va a engañar engancharlos, ¿no? Hay mucho entusiasmo, cuentan quienes reciben esos grupos que lo que hay de por medio generalmente es así, una algarabía, un placer por estar acá. Hay épocas del año sobre fin de cursos que terminan llegando a veces cuatro ómnibus, cuatro grupos en un mismo día, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso es la alegría, ver que el proyecto está vivo y que sirve justamente a nuestros jóvenes y también otro de los aspectos, yo creo, hay dos aspectos que me parecen muy importantes, que son, por ejemplo, el Parque Internacional de Escultura tiene más de 70 obras de diferentes autores con diferentes materiales y diferentes lenguajes. Entonces, la idea de la convivencia, de aceptar las diferencias, porque a mí me puede gustar más esta obra, a mí aquella otra, pero sin embargo estoy respetando y están conviviendo con un espacio cercano, unas de las otras y el todo hace una totalidad. Entonces, la imagen podría ser también una sociedad que está formada por diferencias y sin embargo que conviven en un mismo espacio. Está también ese encuentro Bienal de Jóvenes Creadores, ¿cómo lo llaman? Sí, lo hacemos justamente así, el encuentro Bienal de Jóvenes Creadores hace ya más de 15 años que tenemos este proyecto que es Bienal, o sea, cada dos años y es en colaboración con la enseñanza secundaria. entonces vienen muchachos de todo el país, de todos los departamentos con sus profesores. Estos artistas jóvenes incipientes, digamos, han sido seleccionados por la enseñanza secundaria y vienen a convivir tres días acá, sean los profesores, sean los inspectores y sean los chicos, los muchachos. Entonces, ¿hay instalaciones para albergarlos en esos días? Sí, aquí contamos con, por ejemplo, la Intendencia de Maldonado, pone a disposición locaciones y el campus se hace aquí mismo, o sea, aquí come, se come, se convive, invitamos artistas, jóvenes artistas como Podestá, como de 90 años, jóvenes quiere decir que mantienen su fuego interior activo y ese es un ejemplo también para los muchachos que van a, de repente, a frecuentar esta carrera artística que está tan llena de dificultades. Voy a la pregunta esa que nos hacían algunos oyentes de hoy temprano, ¿cómo es posible este milagro? ¿Cómo se financia semejante agenda tan intensa de actividades? ¿Cómo se financia el mantenimiento nada más de toda la infraestructura que está montada acá? Bueno, esto, el origen es exclusivamente privado, o sea, eso fue un gran esfuerzo familiar, digamos, yo he trabajado muchos años y sigo trabajando todos los días y bueno, es como, yo creo que esto es una especie de misión que yo creo que el Uruguay necesitaba un centro cultural como este y bueno, la prueba está la cantidad de gente que viene, que se acerca al proyecto y el gran tema es la continuidad porque no somos... Esto es familia Pablo Chugarri, básicamente. Sí. ¿Hay aportes? ¿Ha habido donaciones también? Ha habido donaciones por ejemplo hemos nominado las salas con nombres de familias por ejemplo que han hecho donaciones y también la gente que ha donado digamos lo que es las sillas por ejemplo la cafetería o sea, se empieza a involucrar la sociedad que se da cuenta que esto es una necesidad cultural y que la cultura no puede estar fuera de la sociedad. También hay algunos sponsors, empresas que auspician algunas de las actividades. Exactamente. Pero en definitiva esta es una iniciativa básicamente privada. El Estado colabora muy puntualmente mencionabas recién la Intendencia de Maldonado con algún apoyo en materia de alojamientos para este encuentro bienal de jóvenes. ¿Qué más? ¿Del gobierno del Estado Central hay apoyos? Bueno, lo que hay nosotros estamos en un programa que se llama Donaciones Especiales y que es un programa donde las empresas tienen un beneficio fiscal en la donación pero claro es una cuota bastante chica digamos para lo que es la exigencia lo que es el presupuesto digamos del MAGA. Entonces el gran tema actual es la continuidad o sea hasta acá llegamos digamos funcionantes y con una digamos toda la estructura ya está todo pagado por suerte no hay deudas y el asunto es continuar ¿no? Yo tengo 68 años y bueno me tocará vivir los años que me toque vivir pero evidentemente yo creo que la sociedad se va a tener que hacer cargo si quiere que el proyecto continúe en el tiempo Estará la familia que también es una familia muy involucrada ¿no? Sí todo lo por ejemplo la construcción del MAGA lo hizo la familia que eran los hijos de Alejandro la empresa constructora y este ahijado Federico Chugarri también Gastón Mariana estuvieron trabajando a costo digamos en todo lo que era la estructura pero digamos yo soy optimista digo si esto nació de los sueños ¿por qué no soñar que que el el proyecto la fundación tenga una larga vida? Hablando de la familia hay que resaltar especialmente el papel de Silvana ¿no? Sí, sí por supuesto Silvana es ahí un motor un motor escondido fuera de borda para que el barco se llegue al puerto Silvana es la esposa de Pablo factotum del funcionamiento de todas estas locuras que implica la fundación Pablo Chugarri y el MAGA ¿no? Sí, claro hay todo esto hay una dinámica de administración de ver cómo se hacen las cosas cómo se pagan las cosas cómo se administran las cosas o sea los proyectos son porque aparte yo voy a todas ¿no? y después ya tienen que correr a pagar esto pagar lo otro pagar lo otro pero bueno los roles Pablo dice sí y Silvana después se agarra la cabeza y hay un equipo ¿no? pero no es un equipo numeroso no es un equipo numeroso pero digamos toda la gente que está aquí en el MAGA tiene la camiseta puesta para lo que es esto para el tamaño de este complejo de este gran contenedor como le dice Pablo uno imaginaría mucho más personal claro lo que pasa es que hay una administración de recursos y los recursos no son ilimitados y queremos hacer muchas cosas y entonces hay que hay que digamos tratar de optimizar esos recursos ¿no? entonces hacer mucho con poco una breve pausa y enseguida completamos esta la entrevista con Pablo Chugarri que es la que abre esta cobertura especial este programa especial desde el MAGA En Perspectiva en Movimiento desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri Maldonado Seguimos conversando con Pablo Achugarri artista plástico emprendedor gestor cultural impulsor de esto que hoy se llama MAGA Museo de Arte Contemporáneo Achugarri acá en la zona de Manantiales en el departamento de Maldonado con él estamos recorriendo lo que acá ocurre durante el año eso que lleva a que sin duda a esta altura el MAGA sea un gran centro cultural un gran polo cultural es mucho más que un parque de las esculturas y un museo ¿no? es mucho más tanto que es imposible casi repasar todo el registro de actividades hablábamos hoy de teatro y de cine del festival de cine que existe desde enero del año pasado y del festival de teatro que debuta ahora en esta semana de turismo pero durante el año hay talleres hay talleres de cine y de teatro ¿verdad? exactamente con también con este proceso gratuito digamos los estudiantes no no pagan o sea que marca un poco las vocaciones de repente vocaciones descubiertas descubiertas a digamos a una edad ya mayor o incluso de adultos mayores o sea es muy inclusivo estos talleres de teatro y de cine y entonces también significa cargar al centro cultural de actividades durante los meses invernales o de otoño entonces o sea la actividad tiene que continuar siempre es un ejemplo después están los eventos ¿no? eventos sociales eventos empresariales también termina siendo el maca un polo parece otro tipo de como decirlo de confluencias de públicos ¿no? sí sí por supuesto por ejemplo cuando vino la directora general de la unesco de parís se hizo aquí una recepción o sea se muestra también una fase una fase cultural que es importante y yo creo que también otra parte importante del proyecto es fomentar los sueños ¿no? por eso las escuelas los liceos fomentar los sueños o sea ¿qué se ve acá? ¿cuál es el...? se ve que alguien que tuvo sueños y que después los pudo realizar ¿no? entonces eso eso nos abre sobre todo a los jóvenes les abre un panorama de esperanza de que bueno soñando y trabajando a veces las cosas suceden ese es otro de los objetivos entonces exactamente me queda claro la pregunta a propósito de cuáles son los próximos sueños de Pablo o mejor dicho cuáles son los sueños actuales de Pablo que veremos convertidos en realidad no sé a lo largo de este año el que viene o el siguiente ¿por qué no me das un titular un par de titulares y volvemos sobre esto en el final del programa? bueno yo creo que el gran titular es la continuidad la continuidad significa que el centro llamemos el centro cultural que el MAC y todas las actividades de la fundación continúen darle un tema de continuidad y por ejemplo ya estamos pensando en exposiciones para el próximo verano una de ellas confirmada es la de un gran artista italiano que se llama Bruno Munari que es un artista que no se conoce aquí en el sur y ya antes de traer la exposición ya hay contactos en Argentina que quisieran llevar la exposición la exposición que todavía no llegó es una exposición que viene desde Europa que estuvo presente en la fundación March en Madrid y en Palma o sea esos son un poco los titulares volver a darle movimiento y excelencia en las propuestas el parque de las esculturas sigue creciendo sigue sumando obras exactamente un titular nada más porque quiero que esto que vas a contar ahora merece unos minutos pero de qué estamos hablando por ejemplo ahora hay un proyecto que la gente imaginará que es otro helipuerto y sin embargo no es un helipuerto es una obra de un artista argentino genial que se llama Leandro Erlich un artista muy conocido en el exterior en estos momentos está exponiendo el museo PAM en Pérez Armuseo en Miami por ejemplo y el proyecto ni más ni menos es que son él quiere hacer una huella digital y eso lo va haciendo con muritos de ladrillos ladrillos de acá de la zona de San Carlos ya que todo es local y la superficie de esa huella digital va a ser de 1350 metros cuadrados esa es una obra esa es una obra de construcción que está en plena ejecución en este momento que lleva ¿cuánto tiempo ya? que lleva ya varios meses y llevará más y llevará varios meses es una obra que yo creo que es como construir un edificio entonces entonces todo este proyecto invita a soñar invita a soñar a los artistas digamos él ha hecho por ejemplo este mismo laberinto que después se transforma como un laberinto y por lo tanto una cosa muy lúdica para los niños bueno él hizo uno en Japón con con plantas este va a ser con ladrillos entonces esto que hablaba de los sueños significa que también los artistas que se acercan traen sus propios sueños porque esta fue una iniciativa de él una iniciativa de él y entonces se transforma en un contenedor de sueños sea el parque sea ya ahora recientemente estuve en San Pablo en una feria de arte y un artista muy importante brasileño decía yo ya hice un proyecto para el parque hay expectativa a ver si se va a realizar o no y entonces ese mundo de sueños que después se concretizan van sumando realidades al parque de esculturas Pablo felicitaciones por lo logrado hasta ahora y por lo que está en carpeta por lo que viene de lo cual tendremos más detalles más pormenores a lo largo de este programa especial de hoy ponemos unos puntos suspensivos ¿te parece? perfecto volvemos a agradecerle al público que nos acompaña y regresamos a Montevideo regresamos al estudio de Infectivo y Radio Mundo en Plaza Independencia por media hora hoy vamos a hacer una innovación tendremos la mesa de análisis internacional pero irá en dos partes ahora ahora daremos paso a la primera después de las 10 aproximadamente volvemos acá y después se irá más tarde al segundo tema de la tertulia desde allá iremos yendo y niendo nos encontramos a los outs s a los a los a los a los a los